... Hola, bienvenidos una vez más a Conexión Vintaz, especial Navidad. ¡Qué bonita la Navidad! Una fiesta religiosa que es a la vez festival del comercio, las compras, los torrones, la lotería, el frío cuando lo hay, los atascos. Estos días entrañables de diciembre, los que estamos viviendo ahora, la noche vieja, los reyes magos que vendrán, fechas que no faltan en nuestro calendario porque es algo muy nuestro. Pero desde el año 2005, para los más nostálgicos, falta algo. No es una Navidad completa. Y ese algo es el torneo de Navidad que organizaba el Real Madrid desde 1966 hasta el año 2005. Pero no todo está perdido. Como todos los años, volvemos para recordar aquel mítico torneo que pervive en la memoria de muchos aficionados. Bueno, pues aquí estamos un año más con María Calas, que nos ha introducido en ese torneo de Navidad, que muchos nos habéis pedido en Twitter y a través de las redes sociales. En esta ocasión hemos elegido un grandísimo partido, una grandísima edición, como es la de 1986, en la que el Real Madrid se enfrentaba nada más y nada menos que la selección de Jogoslavia, como había ocurrido en la edición del año anterior, una selección de Jogoslavia que viene contra Asen Petrovic. Antes de ver ese partido, tenemos tres invitados de lujo y os los voy a presentar, aunque no necesitan de ninguna presentación. Lolo Sainz, bienvenido Lolo. Muchas gracias. Juan Antonio Corbalán, gracias Corbalán. ¿Qué tal? Buenos días. Y Nacho Calvo, nuestro compañero en Televisión Española. Gracias Nacho. ¿Qué tal Paco? Gracias a ti. Bueno, pues vamos a hablar del torneo de Navidad, porque ¿qué tiene el torneo de Navidad que muchos aficionados se siguen acordando de aquel torneo, Lolo? Yo creo que fue uno de los más grandes aciertos que pudo tener un personaje histórico dentro del baloncesto Real Madrid, como fue Raimundo Saporta, ¿no? Que a raíz de la inauguración del pabellón de deportes se hizo un torneo, que fue en Reyes, el primero fue en Reyes, no fue en Navidad, y a raíz de ahí comprendió perfectamente que la gente necesitaba en estos días de fiesta algo especial, ¿no? Y la verdad es que hizo un torneo maravilloso. Solamente había un torneo de Navidad de baloncesto muy bueno que era el de Madison Square Garden, que jugaban los equipos universitarios. Yo estuve en uno de ellos, nada que ver con el torneo de Navidad de Real Madrid, nada que ver en cuanto a ambiente, en cuanto a festividad, en cuanto a alegría y en cuanto a... De peor el del Madison, mejor el del Madrid. Sí, 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 por supuesto, en aquella época, y sobre todo de juego, ¿no? Y de grandes equipos que venían a este torneo de Navidad, y eso hizo que el baloncesto, en mi modesto entender, subió, pues vamos, como la espuma. ¿Para ti cómo jugó el Corbalán? ¿Qué fue? Yo creo que lo que ha dicho Lolo es una verdad de base y que vale, lógicamente, para cualquier otra reflexión. Pero a mí me da la sensación de que lo bonito que tuvo el torneo de Navidad es que llenó una semana en la que parece que el mundo se para y que todo eso quiere volverse festivo. Y entonces, aquí el torneo de Navidad no era solamente dos equipos que se enfrentaban y aficionados que iban, eran familias, eran grupos de colegios, era la actividad que permanecía viva dentro de una semana en la que el mundo estaba prácticamente parado. Yo creo que además, intuyo, que Raimundo Saporta, que como ha dicho Lolo, fue el hombre que puso esto en marcha, yo creo que lo hizo para darle al baloncesto una subida de peldaño que entonces necesitaba ante el fútbol. Y es verdad que el país entero hablaba de fútbol siempre, bueno, como ahora, y en aquella época había una semana en la que solo se hablaba de baloncesto. Y para ti, Nacho, como comentarista, ¿llegabas a casa a tiempo para celebrar la Navidad? Porque tenías que comentar los partidos. Sí, había que comentar esos partidos. Recuerdo que en una edición comenté ese torneo de Navidad contigo y realmente el torneo de Navidad era parte de la Navidad. La gente en su casa tenía televisión española encendida, preparaba la cena, incluso cenaba con el torneo de Navidad. Un torneo que con el tiempo fue súper prestigioso porque aquí vinieron jugadores de la talla de Sabonis, de Divas, como vamos a ver en este partido que nos vas a presentar, Paco. Y por lo tanto el torneo de Navidad para un comentarista era una gran oportunidad de vivir una fiesta del baloncesto con los mejores equipos de Europa y con los mejores jugadores. Vamos a ver unas imágenes de aquí en Real Madrid, de la temporada 86-87, entrenándose para esa final en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Era la primera edición en la que se jugaba en el Palacio, abandonando el tradicional y querido pabellón de la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid. Y aquí os vais a ver, aquí ves a tu plantilla, Lolo, de aquella época. Ahí tenemos a Branson, que hace un partidazo. No sé, comentadlo vosotros que estabais ahí. Bueno, una magnífica plantilla. Digamos que no, quizás, alguien en aquella época echaba en falta a lo mejor un fichaje súper personal o dentro de la plantilla de Madrid, pero sin embargo era un equipo muy compensado y que realmente, bueno, pues trabajaba muy bien, ¿no? Ahí tenemos a Larry Sprit, bueno, que quizás fue el hombre, un poco pegote que llegó en ese momento por su trayectoria como jugador de NBA, ¿no? Y que nunca habíamos traído un jugador de los Lakers que había sido campeón de la NBA, ¿no? Y él lo consiguió. Sin jugar mucho, pero lo consiguió. Hemos visto a Kike Ruiz Paz. A Kike Ruiz Paz, exactamente. Yo creo que era un equipo muy competitivo, como siempre han sido los equipos de Real Madrid, ¿no? Y con unos deseos y unas ganas de ganar ese torneo. Mira, Alfonso, aquí está. El doctor Alfonso, sí. Un poquito más joven. Y ahí, este plano es muy bueno, ahí está Clifford mostrándole la pizarra, supongo que cómo jugabais a casbol, que estaba recién llegado. Recién llegado, vamos. Te puedo decir que la Navidad la pasó en mi casa. O sea, que fíjate si estaba recién llegado, porque el pobre, tan jovencito, llegó a Madrid y tenía que venir para Navidad, para la presentación. Bueno, pues me lo llevé a casa, estuvo allí dos o tres días, cenó, comió con nosotros, y después me lo llevé al Palacio, ¿no? Y realmente, pues, tenía las cosas como... No las tenía acogidas, ¿no? Y entonces, pues lo lógico, en el segundo entrenador, como Clifford, un magnífico entrenador después, pues, le daba todas las consignas que tenía que dar para poder integrarse bien en el equipo. Pues, en ese entrenamiento, Nacho Calvo estuvo con Cargol, haciendo la que supongo sería su primera entrevista como nuevo jugador del Real Madrid. Vamos a escuchar a Nacho y a Cargol. ¿Cómo has dado este paso tan importante en tu carrera al fichar por el Real Madrid? ¿Cómo lo he dado? Viniendo, ¿no? Lo que pasa, un poco dejando la ironía aparte, pues venía ya de largo que ellos querían que yo viniese y al final me he decidido y estoy aquí. ¿Vas a debutar con el Real Madrid en este torneo de Navidad? No sé si voy a debutar o no. Eso ya no depende de mí, sino depende del Lolo. De todas maneras, lo veo difícil, porque, vamos, jugar significa un trabajo previo, unos entrenamientos, y yo eso no lo he hecho aún. He llegado hoy mismo. No puedo pretender jugar mañana. De todas maneras, me vestiré mañana, sí. ¿Qué palabras ha tenido contigo tu nuevo entrenador, Rolo Sainz? Bueno, me ha dicho que me veía un poco nervioso. Creo que es normal. La situación lo lleva consigo casi, ¿no? Bueno, me ha dado muchos ánimos y que confía en mí. Confiaba en Cargol y ahí, Corbalanes, hemos visto jovencísimos a Nacho y a Cargol con 18 años. Nacho también, jovencito. Pero es que han pasado ya 30 años. 30 años, 30 años. 30 años, 30 años de aquella entrevista. ¿Cómo cambian las cosas? Está Nacho entrevistando a Cargol, pasas tú por detrás con normalidad, los jugadores con normalidad. Ahora esto sería imposible, de que un periodista esté entrevistando, los jugadores ahí al lado de la cancha. A nosotros esto nos encanta. No sé qué os parece a vosotros. Yo tengo que hablar también en favor de todo eso. A mí me parece ahora mismo que el deportista profesional realmente está secuestrado por el negocio. Yo sé que esto ahora con los marqueterianos, efervescentes y tal, todo el mundo dice, bueno, usted no sabe lo que dice, porque es de hace 40 años. Pero yo creo que el hecho de que un deportista no pueda hacer unas declaraciones sin que previamente el director de comunicación vea las preguntas que le van a hacer o esa espontaneidad que te da en cualquier momento poder opinar de lo que quieras. Y ya somos mayorcitos para asumir la responsabilidad que tengan. Yo tengo que decir que en el Gran Madrid nunca nadie me dijo qué tenía que decir a nada. Y por lo tanto, ese tipo de manifestaciones de unión entre lo que es el jugador y lo que es la sociedad o los aficionados está en vuestras manos, en manos de la prensa y de los medios de comunicación y tiene que ser fluida y espontánea y desde el punto de vista es mucho mejor. Porque normalizar esa vida es fundamental. Yo te puedo decir, Paco, que yo creo que ha sido el personaje que más veces ha entrevistado como entrenador del Gran Madrid, como entrenador del Juventud, como seleccionador. Y Juan también. Lo decíamos todos. Y nunca puso ninguna pega. Bueno, pues... Es lógico que no se pusiera a pega porque tampoco éramos tontos, ¿no? Y sabíamos muy bien de que realmente si nosotros queríamos ser un deporte efebrecente necesitábamos que nos impulsaran desde otros sitios, ¿no? Por ejemplo, la prensa, ¿no? No nos íbamos a poner en contra de la prensa. Necesitábamos que hubiera, pues eso, una conversación, motivos de estar juntos para que realmente nos apoyáramos unos a los otros. Sí, pero había mucha naturalidad, que es lo que ha dicho... Sí, 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 en efecto. Formábamos parte... Bueno, y acuérdate, cuando íbamos de viaje, la prensa viajaba con nosotros. Sí, en efecto. Y lo íbamos a entrenar, viajaba con nosotros y que había, a veces, que había ciertas, digamos, diferencias entre algunos jugadores y algunos miembros de la prensa, pero bueno, eso forma parte del día a día. Bueno. El Real Madrid, que se enfrentaba nada más y nada menos que la selección de Yugoslavia con atención los hermanos Petrovic, Radovic, Arapovic, Perasovic, jovencísimo Perasovic, parece su hijo, lo vais a ver, Brankovic, Divac, Kukoc, Petranovic, en fin, un equipazo. Vamos a ver las colas de cuando se estaban entrenando en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid y ahí tenemos a, no sé cómo llamarlo, si la Bestia Negra o... La gente estaba en contra de Petrovic porque un año antes había jugado la final en el Palacio de la Paz y la Amistad en el Pireo y el Madrid había perdido y la gente odiaba a Petrovic. El morbo de esta final que vamos a ver es cómo recibiría la afición del Real Madrid a Petrovic. Lo silbó durante todo el partido, o sea, no le dieron tregua. Normal. Él estuvo correcto porque ya había fichado por el Madrid, ¿no, Nacho? Sí, había fichado pero iba a jugar en el Real Madrid dos años después, en el 88. Se hablaba mucho, Lolo y Juan, en aquella época de que como no puedes con tu enemigo, era la frase que se utilizaba, pues alíate con él y eso parece ser que hizo el Real Madrid cuando fichó a Drasen Petrovic, a este jugador de pelo ensortijado que, bueno, que tenía muchos adjetivos, era el genio de Sibenik, el Mozart del baloncesto, en fin, Lolo Sain, en una entrevista que luego seguro que Paco la pones ahí, dijo que este jugador llegaría a ser un fuera de serie y lo fue Lolo. Bueno, no es que fuera divino, su trayectoria así lo indicaba, ¿no? Lógicamente yo lo venía siguiendo a Petrovic desde que, yo qué sé, desde que tenía 14 años, que jugaba con una melena afro que era el que asustaba, tenía un cabezón así de grande, y ya entonces apuntaba pues todas las cualidades posibles. Hombre, la llegada de Petrovic al Madrid tiene su origen en que el equipo pues en esos momentos quizás necesitaba un revulsivo de alguna estrella, ¿no? Por parte de cierta, parte del público, parte inclusive de la misma plantilla, pues a lo mejor no se la veía demasiado bien, pero yo recuerdo que en una entrevista que tuve con mi presidente que entonces era Ramón Mendoza, él siempre me dijo necesitamos, necesitamos fichar a una estrella, ¿a quién fichamos? ¿a quién vamos a ir a por él? Yo pensaba que, bueno, Ramón Mendoza, pues a lo mejor se estaba marcando un farol, ¿no? y yo me marqué otro y le dije, ficha Petrovic y lo fichó, y lo fichó, realmente cumplió su palabra, ¿no? Y bien, pues era un jugador que había tenido muchísimos problemas, pero había que integrarlo lo más rápidamente posible dentro del equipo para que el equipo pudiera funcionar y pudiéramos intentar conseguir los éxitos de antaño. Pero esa era la parte complicada porque había que ver cómo lo recibía el equipo después de todo lo que había pasado, ¿no? Bueno, el equipo lo recibió con división de opiniones, ¿no? Aquí está Juan. Pero el equipo era un equipo muy profesional y realmente ellos aceptaron, aunque por dentro no lo aceptaron, pero aceptaron de cara afuera el hecho de que iba a jugar con nosotros, y yo creo que fue bastante bien acogido para poder para poder jugar, ¿no? Con algunos matices, por supuesto. ¿Es así Corbalán como lo decía? Yo me fui el año justo que llegó Petrovich, porque claro, yo viví a Petrovich en frente, y es verdad que Petrovich no era el modelo que siempre... Nosotros teníamos en el Real Madrid un modelo de deportividad extrema, y yo te diría que muchas veces casi de... No emplear la palabra caridad, pero nunca hacíamos sangre. Éramos un equipo que ganábamos con rotundidad porque poníamos todo, pero éramos muy respetuosos con jugadores, con público, con entrenadores, con medios, con todo el mundo. Claro, encontramos en Andrasen, bueno, Andrasen y en su hermano, un poco el otro lado de la moneda. Entonces vimos gente que se aprovechaban, se favorecían de situaciones muy... que ya les eran muy proclives. Claro, nosotros estos nos ofendía especialmente. Pero yo vuelvo a apelar a lo que ha dicho antes Lolo. Yo creo que el profesional tiene que entender que hay una parte de todo su ego, de toda su... ganar de protagonismo, de lo que quieras, y esa parte va en el sueldo. Y tú estás obligado, lógicamente, porque no se entendería que los jugadores españoles hacen una huelga detrás de Madrid porque viene Petrovic. Sería como una estupidez, ¿sabes? Es mucho más fácil abrir las manos y hacer que alguien que viene de fuera que va siendo tuyo, aunque antes hubiera sido un adversario feroz. Porque es verdad que todo el baloncesto yugoslavo, todo, bueno, para mí menos Mirza de Libasic, y el equipo del Bosna que era un poquito especial, todos los demás eran terribles. Yo jugué la yugoplástica con la que yo jugué con Rato Turgic, con Jelovac y con todos aquellos... Bueno, es que eran... no te agredían cuando ibas allí, pues no sé por qué, pero tú tenías la sensación de que en cualquier momento podías suceder. Y entonces, bueno, pues yo creo que ese es el riesgo que es emocional y físico que tiene jugar al nivel que jugábamos entonces y con los niveles de seguridad que jugábamos, que eran inexistentes. Porque ahora mismo a nadie se le ocurre que pueda haber una inversión de campo, pero en aquella época era habitual. Sí, sí, habitual y, bueno, lanzamientos de objetos, una cantidad de cosas. Pues esa... esa idiosincrasia como equipo que el Real Madrid en su sección de baloncesto fue acumulando con el paso del tiempo se fraguó en esas Copas de Europa. Esta pequeña historia que Joaquín Sánchez montó sobre las Copas de Europa del Real Madrid como previo de la final de la Copa de Europa del 85 que nos ha parecido muy interesante y que queremos compartir con nuestros invitados y también con vosotros. Vamos a verlo. Han pasado 21 años de estas imágenes. Un equipo occidental, un club español, el Real Madrid iba a conseguir su primera Copa de Europa. Los equipos soviéticos habían dominado la Copa de Europa de baloncesto durante los seis primeros años de la competición. 10 de mayo de 1964, Fronton, Fiesta Alegre de Madrid. Emiliano, Burgess, Descartin, Luik, Lolo Sainz, Sevillano, Hanson, Durán, Palmero, San Martín y Monsalve dirigidos por Joaquín Hernández. Protagonistas de la primera de las siete Copas de Europa de baloncesto del Real Madrid hace 21 años. Un año después, 1965, de nuevo el madrileño Fronton, Fiesta Alegre, es testigo de una final europea. Si el año anterior los soviéticos no participaron, en esta ocasión sí. El Madrid se las tiene que ver con el mítico TSK de Moscú. En el partido de ida vencieron los soviéticos por siete puntos. Aunque el Madrid no era favorito, solo tardó 10 minutos en igualar la eliminatoria. Al final, el Real Madrid, dirigido por Pedro Ferrandiz, vencía al TSK por 14 puntos. El máximo notador de la eliminatoria fue Clifford Luik. La décima Copa de Europa en 1967 era fundamental para el Real Madrid. El equipo blanco no había alcanzado el título de liga. En el pabellón de la ciudad deportiva, el campeón de Europa, el Cimental, venía a renovar el título. El partido estuvo acompañado por la emoción de los continuos empates, pero el gancho de Luik, el ímpetu en ataque de Emiliano y la defensa sobre Chubin dieron la tercera victoria al Madrid. Faltaba un mes para mayo del 68. El Real Madrid había empezado la decimoprimera Copa de Europa antes de tiempo, pues su primer partido en Gran Bretaña coincidió con un cambio de horario. El equipo merengue había llegado a la final y se las tenía que ver con los checos del Spartak de Breno. Con Emiliano lesionado, el partido en Lyon lo tuvo que resolver un joven americano que estuvo a punto de ser despedido por petardo, Wim Bravender. La cuarta Copa de Europa llevaba el apellido Bravender. Los años 70 fueron la década dorada del baloncesto italiano. El Real Madrid fue uno de los tres equipos que vencieron a los italianos. En 1974 se ganó al Inis de Varese en Nantes. En 1978 éramos más jóvenes. Así pensarán Rullán, Cabrera y Corbalán viendo estas imágenes. En Múnich la XXI edición de la Copa de Europa enfrentaba al Real Madrid y a la Móvil Gisgi. Lolo Sainz debutaba como entrenador en esta Copa de Europa. El protagonista fue Cabrera y se derrotó a los favoritos, los italianos del Móvil. Era la sexta Copa de Europa para el Real Madrid. La séptima Copa de Europa la consiguió el Madrid hace cinco años en Berlín Oeste frente al Maccabi. Siete Copas de Europa para el Madrid. Un palmarés no alcanzado por otro equipo europeo. Trofeo de valor incalculable. En cualquier caso en breves instantes todo quedará resuelto. Los jugadores del Madrid están concentrados en el último esfuerzo para conseguir la octava Copa de Europa. Esa octava Copa de Europa que no iba a llegar en el 85 iba a tardar un poquito más había que esperar. No sé si estaréis de acuerdo con lo que decía nuestro compañero Joaquín Sánchez sobre que Wayne Brown seguro que no. Wayne Brown era un petardo supongo que no lo sería. Lo que pasa es que Wayne vino muy jovencito venía de Minnesota todo devenía un poquito grande era un jugador digamos con unas cualidades defensivas muy buenas pero que todavía no estaba totalmente pulido como jugador atacante como ofensivo. y le costó un poquito de trabajo adaptarse es verdad pero yo no sé si por la mente de Pedro Ferrandi pasó alguna vez el decir que lo iba a cortar yo creo que no pero porque él tenía cualidades para para convertirse en un magnífico jugador como después lo demostró. Creo que Wayne tuvo un problema que al final fue quizás su salvación posiblemente yo entonces no estaba en el equipo pero lo he oído muchas veces él se rompe el ligamento cruzado al muy poco tiempo de venir aquí en un momento en que todavía no estaba adaptado sin embargo ese parón esa recuperación y ese volver al equipo quizás como ha dicho Rolo ya un poquito más maduro hizo que después tuviera una subida fulgurante yo personalmente creo que Wayne bueno aquí el equipo estaba lleno de gente muy buena pero Wayne ha sido un jugador que ha dado su vida o sea su vida físicamente su cuerpo igual que Cliff y fue en aquella época por el Madrid por la selección nacional también también Wayne Barandet fue entrenador del Real Madrid hubo también otro Wayne Wayne Robinson que al principio también tuvo muchísimas críticas y Lolo no era por clave a cortar a nadie lo mantuvo lo mantuvo y luego Wayne Robinson dio un gran rendimiento al Real Madrid estuvo presente en esa final del 85 le costó muchísimo trabajo muchísimo trabajo pero la verdad es que que salió adelante empezó a desarrollar yo hombre yo lo conocía yo sabía a quien había fichado en este caso como buen revisor venía de Italia y lo había visto jugar infinidad de partidos y realmente le costó muchísimo trabajo adaptarse pero después bueno era un jugador muy buen reboteador ofensivamente estaba bastante bien era muy rápido en defensa él no necesitaba defender por delante a los pibos sino que se ponía por detrás y cuando le pasaban el balón como era tan rápido ya se había adelantado para cortar el balón tenía muchísimas cualidades que le podían venir muy bien al equipo pues yo creo que al final afortunadamente pues se adaptó y se bajó y para ti cuando ves a mí esas imágenes me encantan cada vez que veo esas imágenes vuestras tú ya eres en época ¿qué pasa? por tus sentimientos y tu cabeza bueno la verdad es que es muy grato lógicamente lo encuentras parece que ya casi no te pertenece pero es una es una delicia no solamente además por por mí por verte tú físicamente sino porque te das cuenta de cómo aquel equipo llegó a formar parte de cada uno de nosotros yo siempre digo a todo el mundo que aquel equipo fue un equipo que aprendió a quererse éramos distintos pero acabamos siendo algo tan unitario que a veces a los de fuera les sorprendía enormemente nosotros era muy común ir por ahí fuera y que jugadores que habían jugado enfrente de nosotros cuando íbamos a Europa habían jugado con otros equipos venían a cenar con nosotros venían a vernos a tomar café y todos nos decían es que sois como una especie como el modelo nos hubiera gustado estar con vosotros eso me lo dijo a mí ya años retirados después Miskin con lágrimas en los ojos Miskin me dijo hubiera dado mi vida por poder jugar con el gran marido porque además sonó en determinada época que posiblemente podría incorporarse y yo es lo que veo ahí cuando veo esas situaciones y veo a los protagonistas bueno pues es una manera de rescatar una parte de tu vida que desgraciadamente muchas veces la vida no te ofrece y entonces estas imágenes pues te favorecen todo eso Fue una época preciosa y habla y habla de lo que entonces era el Real Madrid porque porque hemos visto las copas de Europa las primeras pues Joaquín Hernández Pedro Fernández hay cambio de entrenador del legendario Pedro Fernández entro yo y realmente el equipo ni lo nota ni lo nota y eso por qué es pues por la unión que había y por el compañerismo que había y por el motivo de estar siempre superándose que tenían los jugadores es que eran deportistas son deportistas que sabían y saben estar y si no veamos como recibió Lolo Sainz a Petrovich cuando se vieron en aquel entrenamiento del Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid vais a ver la reacción de uno y de otro ahí está Drassen hola además te dicen en castellano los croatas serbios tienen una facilidad tremenda aprenden enseguida también saluda Alessander y Alessander también de entrenador a entrenador de futuro entrenador a entrenador Alessander por si acaso por si acaso nada más que podía ser un saludo cordial porque prácticamente los dos sabíamos dónde tenía ¿cómo hablabas con Drassen? ¿cómo hablabais? ¿en inglés? ¿aprendió castellano? aprendió castellano muchísimo digamos que de los jugadores balcánicos que hemos tenido el que fue espectacular espectacular fue Mirza de Libasis Mirza de Libasis firmaba a final de abril firmaba contrato con el Madrid y a primero de junio teníamos un campeonato del mundo de club y vino hablando español increíble y se ponía a jugar al mus con estos señores y bueno y decía todos los dejes del mus lo decía fue una cosa increíble yo sé que Colobarán se emocionaron en esto porque sé que estaban muy vinculados y sé que ha sido a Bosnia los momentos difíciles de Leibasic y algún día tenemos que hacer un programa sobre Leibasic pero es que Mirza lo merece yo tenía un proyecto para hacer una película lamentablemente no pudo no pudo salir porque cuesta mucho dinero y entonces no teníamos el soporte suficiente pero la vida de Mirza bien contada da claramente para una película y cómo se llegó lo ha dicho Lolo antes a meter dentro de nuestro equipo es algo que dices bueno era imposible realmente a la semana de estar aquí jugaba con nosotros a las palabras encadenadas y bueno le costaba un poquito más encontrar la palabra pero encontraba una palabra que acababa por O una que empezaba por R era increíble era un jugador un gran pasador un gran pasador yo le llamaba el maestro porque era un maestro jugando o sea tú como entrenador si eras incapaz de ver lo que él te podía enseñar jugando no eras entrenador ni nada realmente en cada gesto en cada movimiento en cada cosa que hacía veías realmente cosas que te podían servir yo jugué yo jugué el campeonato de Europa juvenil en Gorichia con Mirsa él jugando con Yugoslavia luego jugué el campeonato de Europa Junior en Zadar y desde ese año 72 que fue lo del campeonato de Europa Junior hasta el año 76 que Yugoslavia juega la final con Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Montreal vienen para mí los cuatro mejores años de Mirsa que luego prolonga en Sarajevo el año que ganaron la Copa Europa ellos bueno ver a Mirsa con 17 años impresionante de verdad que era algo increíble increíble porque era rápido saltaba como una fiera tiraba ya como Los Ángeles y claro era un jugador alto podía rebotear y base y base tenía como si dijéramos el contenido de todo el baloncesto para ir sacando de la chistera cada vez lo que hizo campeón de la Copa Europa con 40 y tantos puntos que le metió precisamente al Movil Girgi o al Emerson de Bares o al equipo italiano que fuera y eso yo se lo he visto a poquísimos jugadores desde tan jóvenes bueno pues nuestro reportero del 86 transmutado y trasladado aquí a 2016 en el 86 hace 30 años hablaba también con Lolo Sainz y le preguntaba sobre qué podría pasar con la presencia de Petrovic y esto dijo Lolo Sainz jugar contra Trasen Petrovic sabiendo que será jugador del Real Madrid ¿qué sugiere? bueno sugiere muchas cosas muchísimas cosas yo creo que sugiere incalculables motivos de filosofía por así decirlo ¿no? sugiere que vamos a tener enfrente un gran jugador que dentro de poco será nuestro sugiere la tranquilidad que presupone el fichaje de un jugador de su categoría para el futuro del Real Madrid sugiere el espectáculo que se puede ofrecer en el enfrentamiento de él con sus nuevos compañeros o futuros compañeros sugiere un sinfín de cosas que ya te digo pero yo creo que lo más importante es sobre todo desde el banquillo sugiere la tranquilidad de que el Madrid dentro de dos años tendrá un fuera de serie un artista en esa respuesta marca de la casa desde muy pequeño me enseñaron que había que ser comedido y que había sobre todo que apoyar indudablemente yo creo que siempre lo he hecho alguna vez a lo mejor he tenido algún tropezón pero para mí los jugadores eran sagrados sagrados en todos los conceptos y realmente eran yo sabía perfectamente que eran los que iban a sostener el equipo al 100% bueno iba a venir uno que realmente era un fuera de serie y que tenía su o había tenido sus problemas y había que empezar a hablar bien de él y había que intentar ya como te he dicho antes integrarle dentro de ese grupo tan magnífico de jugadores que tenía bueno pues ese jugador ese jugador el Real Madrid iba buscando el sueño de la octava copa de Europa y en el pireo en el pabellón de la paz y la amistad pasó lo que pasó en aquella final que muchos seguidores del baloncesto y en particular del Real Madrid aún no han olvidado no olvidarán nunca no vamos a dar momentos críticos sino simplemente un apunte el caso es que el Madrid perdió aquella final y Petrovic fue considerado desde ese momento el enemigo número uno del club por cómo se comportó en aquella final vamos a ver unas imágenes de lo que pasó entonces nada unos segundos y ya enseguida vamos a pasar a ver la final del 86 esto había pasado un año antes en el pabellón de la paz y la amistad en Atenas están comentando José Félix Pons y Pedro Arte no fue no fue vuestro final no fue no jugamos bien además tengo que decir ayer en esa final yo estaba lesionado de hecho creo que llevo ahí una especie de vendaje en una pierna y además era un adductor que estuvo infiltrado quizás sea por eso y el equipo no llegó en un buen momento no llegamos bien no llegamos bien y sin embargo pues hay que entender también que generacionalmente la Cibona era un equipo muy emergente con muchísimos buenos jugadores y nosotros éramos un equipo que necesitamos como ha dicho Lolo antes encontrar encontrar ese revulsivo fue en el 85 la Cibona se programó campeona y luego repitió revalidó el título al año siguiente contra Sán Petrovic bueno es que ese equipo junto a la Yugoslavia que le tocó en la época del Barça perdón la Yugoslavia la Yugoplástica la Yugoplástica eran dos equipos con los que era mejor no haber coincidido sí sí y este equipo además tenía un maestro dentro ah no un nuevo ser 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 y menudo ambiente que había ahí en el Palacio de la Paz de la Amistad era increíble pero sobre todo es que los jugadores yugoslavos eran muy buenos o sea técnicamente eran jugadores muy buenos y muy distintos a los demás todos teníamos como una estética jugando y los yugoslavos eran jugadores capaces de hacer cualquier cosa ni siquiera los soviéticos lo tenían aunque los soviéticos eran buenísimos jugadores pero parecía que es que los los yugoslavos habían inventado otro libro habían nacido jugando sí es verdad con una soltura y una clase impresionante pues Petrovic fue pitado durante todo el torneo aquí os mostramos unas imágenes de lo que vais a ver ahora en la transmisión la afición presente en el Palacio de los Deportes que se comportó muy bien durante el partido cada vez que Petrovic tocaba el balón pues lo silbaba y eso y a eso tuvo que acostumbrarse yo no sé si eso a él Nacho le motivaba le daba igual si le afectaba eso realmente a Petrovic le motivaba cuando le silbaban él se motivaba más y él era un bueno era un ganador nato tenía muchísima personalidad y tenía una obsesión que era ganar ganar y ganar una confianza en sí mismo tremenda por eso que le silbaran le motivaba eso de ganar le gustaba a cualquiera cuando hablan de Gasol es que a nosotros me gusta perder el parchís bueno como a cualquiera que compite en cualquier cosa lo que pasa es que para ser un ganador no hay que querer hay que ganar que es la diferencia y Petrovic hubiera podido ser todo lo ganador del mundo que quisiera si no hubiera sido tan bueno no hubiera ganado nada ganó porque era muy bueno y porque además perteneció a una generación a un país y a un equipo que eran buenísimos entonces salen los ganadores que cumplen las dos condiciones pero eso hay que decir nada más es que era un ganador bueno ganadores que no ganan en su vida pero Nacho Calvo habló en el descanso de aquel partido con la madre de Petrovic y resulta que Petrovic no era lo que todos imaginábamos si vais a escuchar a la madre de Petrovic lo que le dijo Nacho Calvo y cerca se llama la madre Petrovic ahora lo escuchamos la madre Petrovic imaginamos que será la persona que conoce mejor a su hijo su hijo es igual en canchas se produce con la misma fogosidad que en el campo en la casa es un chico muy tranquilo sin un temperamento especial y que ella misma no puede creer todo lo que se ha montado sobre Petrovic y que es un chico estupendo y que el terreno en el juego es todo diferente y que son cosas que se ocurren y que es así es el temperamento del jugador de baloncesto y además queremos que la madre de Petrovic es su fan más incondicional ¿es así? no sea afirmativo completamente está siempre está siempre a todos los partidos que no es el caso de su padre siempre está con él está siempre admirando a su hijo como su madre hay que decir ahí que el traductor es Marcos Tarchevich grandísimo jugador de baloncesto en Zadar y luego entrenador del Paris Saint Germain no me acuerdo muy buen amigo mío estuvo entrenando en Francia y muy buen amigo de Roman Vald sí exactamente bueno pues Petrovic al final no era tan malo fuera de la cancha era que se transformaba se transformaba en León pues mira te voy a decir otra cosa que últimamente digo mucho quizá con los años nos hacemos muy nostálgicos todos y más buenos de lo que somos pero es verdad que al final de cualquiera de estas cosas que hacemos de trofeos de campeonatos de rivalidades al final solo quedan gente solo quedan caras quedan personas y cada uno de nosotros en nuestro ámbito fuera de los papeles que nos toca vivir en la vida casi todo el mundo suele ser bastante bueno quiero decir esto que al final Petrovic siendo enemigo nuestro ancestral al final para el recuerdo de todos quedará como un grandísimo jugador y yo no puedo porque no conviví con él pero sí coincidí una vez en el palacio de los deportes no en el pabellón que fui a tirar un día y estaba tirando allí solo y estuvimos tirando ambos y la verdad es que los picaste no, no, no yo afortunadamente ya en aquella época no tenía que demostrar nada porque si hubiera lo hubiera tenido lo hubiera perdido yo me atrevería a decir a hacer otro apunto Dracen era bastante tímido no me digas sí bastante tímido aunque no lo pareciera lo ha dicho la madre tímido y yo creo que eso originaba su cambio o su metatorfosis cuando jugaba entonces esa timidez la quitaba de en medio y se convertía en un tío súper agresivo pero fuera de la cancha era una persona bastante tímida ¿es verdad que una vez pereces un partido y él falló unos tiros y pidió las llaves del pabellón para irse a entrenar y estuvo tirando hasta las 3 de la madrugada? sí, sí él era él era un magnífico profesional y él sabía perfectamente que tenía un problema con su tiro al principio cuando llegó él sabía que tenía que mejorarlo y tenía que automatizar mucho más su tiro menos mal, ¿no? y lo que sí hacía siempre pidiendo permiso siempre pidiendo permiso era después de los entrenamientos quedarse para hacer tiros y eso lo hacía rigurosamente y tiene una anécdota muy buena y es que bueno, pues en el pabellón siempre había chavalines por allí que estaban iban a ver el entrenamiento y un día cogió y pidió a los niños que le ayudaran a tirar porque le pasaran y tal y cual y cuando terminó pues les dio 100 pesetas o 200 pesetas a los chavales al día siguiente había más de 200 niños que eran las casas que estaban en frente del pabellón y se corrió la voz y estaban todos allí esperando sería por tirar con Petrovic claro yo creo que era para ver a Petrovic luego le ha parado 200 pesetas en eso nunca se sabe dónde está el huevo y dónde está la gallina es decir el gran tirador todo el mundo dice que entrena mucho y precisamente porque entrena mucho acaba siendo un gran tirador cosa que pasaba con Wayne para vender también Wayne era un jugador que tiraba y tiraba y tiraba no solamente tiros de campo sino personales pero es que Walter Czerbiak que fue de los excesos tiradores que hemos tenido jugaba partidos en solo y él atacaba a la canasta de la derecha y era Filadelfia y luego atacaba a la de la izquierda y era Miami entonces Miami no era y entonces echaba partidos en dedos Juan un jugador que te mete 112 puntos en un partido contra la Olimpia de Urbiana como hizo Tarzan Petro tiene que ser un gran tirador sin duda bueno vamos a ver vamos a ver ya esta final lo vamos a ver seguido primera y segunda parte y luego al término de esta final seguiremos comentando con nuestros invitados que es una maravilla tenerlos aquí podríamos estar hablando horas y horas y luego ya hacemos las últimas conclusiones y a ver que les ha parecido Petrovic y demás venga vemos el partido buenas tardes desde el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid y antes de nada Feliz Navidad en nombre de todos los compañeros que hacen posible que esta transmisión llegue en perfectas condiciones a sus pantallas salud y trabajo para todos están viendo ustedes a los jugadores de la selección de Yugoslavia que dentro de unos instantes van a enfrentarse a los hombres del Real Madrid en la final del torneo de Navidad el señor Ballesteros acaba de pitar en estos momentos el último minuto de partido vamos a recordarles que en esta última jornada a las 5 de la tarde comenzó el primer encuentro que enfrentó a la selección brasileña ante el conjunto norteamericano All Star y que finalizó con triunfo de Brasil por 82 a 80 ha sido un partido prácticamente un trámite pero la atención está concentrada en esta gran final hay un lleno absoluto en el Palacio de Deportes de la Comunidad por primera vez en este torneo se han cerrado las ventanillas y según parece hay más de 500 personas en la calle tratando de entrar una vez más los aficionados al baloncesto vuelven a ganarse un sobresaliente en su asistencia a un encuentro y ahí tenemos a uno de los protagonistas de esta gran final el Real Madrid en frente a la selección de Yugoslavia por lo tanto se repite la misma final del torneo pasado en el que el Real Madrid se adjudicó el torneo gracias a su victoria frente a la selección de Yugoslavia por 85-74 los dos equipos han llegado a esta final después de haber ganado a las selecciones de Brasil y al conjunto norteamericano All-Star estos son los dos colegiados de esta gran final los señores Ballesteros y Mateo Ramos y el aliciente de este partido es comprobar la actuación del futuro jugador madridista Trasan Petrovic la salida de la selección yugoslava encabezada por Trasan Petrovic fue precedida de una sonora pita en días anteriores el público alternó los aplausos con los pitos cada vez que el jugador cogía la pelota y en esta ocasión cuando el equipo yugoslavo entraba en pista después del Real Madrid el público le dedicó una importante pita sin embargo vamos a ver cómo transcurre este encuentro ya se ha puesto en juego la pelota Trasan Petrovic jugada personal y los dos primeros puntos del menor de los Petrovic primera acción de Trasan Petrovic que va a jugar este partido al 100% de sus posibilidades primero dos puntos a cargo de Trasan Petrovic y la selección yugoslava que ha cobrado la primera ventaja Fernando Romay debajo del tablero y la primera falta personal del partido a cargo del jugador número 8 Divac ahí hemos visto la repetición de estación y Fernando Romay colocado la línea de tiros libres ahí va con su primero primer punto para el Real Madrid segundo lanzamiento para Fernando Romay y empate a dos puntos en este partido final entre el Real Madrid y la selección yugoslava es Alexander Petrovic para su hermano Drassen Alexander Petrovic Kukok una de las incorporaciones a la selección yugoslava Alexander cruza el balón para el joven Kukok metió muy bien dentro para Divac falló rebote para Kukok finalmente Romay se hace con él Virykov el hombre que ayer fue muy importante en el triunfo del Real Madrid sobre la selección de Brasil un minuto de partido empate a dos y Turriaga Bradson intentó pasar a Larry Spritz sin embargo cortaron los yugoslavos pero finalmente la pelota salió fuera y será posesión de balón para el Real Madrid hay ocho hombres en la selección yugoslava que participó en el pasado campeonato del mundo dispuestos a jugar en este canasta de Larry Spritz y personal de la selección yugoslava es la segunda falta personal de Divac lo que dará la oportunidad a Larry Spritz ahí vemos la repetición de la jugada de un tiro adicional Real Madrid cuatro selección de Yugoslavia dos primera ventaja madridista lanzamiento de Larry Spritz deberá repetir el lanzamiento porque el señor Ballesteros ha considerado que un jugador yugoslavo ha entrado a la zona antes de tiempo repetición por lo tanto del lanzamiento libre para Larry Spritz ahí le tenemos y tercer punto en la cuenta de este jugador es Alexander Petrovich para Kukov Drasen Petrovich lanzamiento personal primera personal de Fernando Romay ya tenemos a la selección yugoslava en funciones de ataque con Drasen Petrovich lanzamiento triple de Petrovich y primeros tres puntos primera canasta triple de Drasen Petrovich es Viryukov para Spritz le pide la pelota Romay sin embargo finalmente la coge Iturriaga Viryukov intentó tirar pero es Bramson el que consigue dos nuevos puntos para su equipo siete a cinco en el marcador dos minutos ya de partido Alexander Petrovich para su hermano Drasen al que está marcando Viryukov lanzamiento triple de Alexander falló el rebote para Dibak falló también Dibak finalmente Romay Viryukov Spritz muy bonito para Prasen una jugada muy bien llevada por el Real Madrid y perfectamente culminada por Prasen que ha conseguido su segunda canasta Brasen Petrovich lanzamiento triple de Petrovich falló el rebote para el Real Madrid Emiliano el Real Madrid ha empezado a defender con defensas alternativas así es sigue manteniendo la táctica que ha venido imponiendo en estos días del torneo con defensas alternativas el Madrid evidentemente sale muy motivado frente a esta selección yugoslava y bueno vamos a ver qué da de sí el juego Bradson para Spritz Bradson personal de Divac la tercera el joven vamos a ver si valen esos dos puntos el señor Ballesteros así lo confirma vamos a ver la repetición de esta jugada protagonizada por Brad Branson aro pasado consigue la canasta seis puntos para Brad Branson tercera falta personal para el pivot de la selección yugoslava Divac y un tiro adicional para el pivot norteamericano del Real Madrid ahí le tenemos dispuesto la línea de personal transforma el tiro libre siete puntos para Brad Branson y el Real Madrid que ha cobrado una ventaja de siete doce a cinco ha habido un cambio en la selección yugoslava se sentó el joven Kukov y ha entrado en pista con el número doce Chitichani un hombre que es un gran lanzador y que posiblemente aprovechará bien la zona del Real Madrid Trasen Petrovic para Chitichani Alexander falló el rebote para el Real Madrid Viryukov para Iturriaga perdió Iturriaga estaba muy cerca de él Trasen Petrovic y se le fue la pelota al madridista siguen los pitos del público cada vez que el yugoslavo Trasen Petrovic lleva la pelota Petranovic personal de Iturriaga la primera la primera falta personal de Juan Manuel López Iturriaga y la segunda de equipo por parte del Real Madrid saca de banda Alexander Petrovic para Chitichani Alexander con la pelota Trasen Petrovic bloqueo de Petranovic balón para Petranovic se lo vuelve a Trasen Petrovic falló su lanzamiento rebote para el Real Madrid Bradson Spriggs y dos nuevos puntos para Spriggs la misma jugada que antes protagonizaron estos dos jugadores pero al final el que ha conseguido la canasta ha sido Larry Sprit a pase de Brad Branson Tresi Mirchosi que el seleccionador yugoslavo acaba de solicitar tiempo muerto se escapa Brasen Petrovic personal de los hombres del Real Madrid un Real Madrid que ha salido con una gran agresividad defensiva tanto cuando se plantea su defensa de zonas como cuando baje de nombre a nombre y que ha tenido como contrapartida positivamente el poco acierto en la selección de tiros del equipo yugoslavo que quizás estuvo muy precipitado en esa selección naturalmente porque enfrente hay hoy un Real Madrid muy motivado con mucha agresividad con mucha voluntad de conseguir el éxito y de ahí que los jugoslavos estén atravesando un momento difícil de juego un Madrid muy distinto al de las dos jornadas anteriores en especial al de ayer bueno yo creo que responde también un poco a la lógica y a la motivación como ya hemos dicho del partido enfrente tienen a una selección yugoslava el factor también de Ansen Petrovic yo creo que está influyendo en el orgullo de los jugadores un orgullo dentro de la mayor deportividad y de ahí que estemos viendo unos primeros minutos realmente importantes para los dos equipos me llevan los dos lanzamientos libres Drasen Petrovic contra ataque del Real Madrid que va a culminar para la temporada ante el delirio de los casi 10.000 espectadores que abarrotan en el Palacio y en los deportes de Madrid cuatro minutos y medio de partido 16-5 en el marcador favorable al Real Madrid Petranovic para Yeti Canin delante del Sprix balón para Petranovic que consigue sus dos primeros puntos Alexander Petrovic para su hermano Drasen Alexander Yeti Canin lanzamiento triple de Yeti Canin falló Divac se hace con el rebote y consigue dos puntos ya estaba el balón en descenso de ahí que el señor Ramos dijese que valía la canasta 16-9 en el marcador y Turriaga Bradson Romay falló tenía ganada la posición pero falló sin embargo Sprix cogió el rebote y anotó el Real Madrid está mostrando mayor poderío debajo de los tableros una prueba de ello ha sido ese rebote ofensivo capturado por Sprix y esta es la réplica de Drasen Petrovic y si Turriaga Sprix delante del Yeti Canin lanzamiento sin embargo pero hoy Turriaga se aprovechó muy bien fue zona de los hombres yugoslagos y de nuevo Brad Branson machaca el aro yugoslavo 11 puntos lleva Bradson 22 el total de su equipo por 11 de la selección yugoslava Alexander Petrovic lanzamiento triple y primer triple del mayor de los Petrovic Viryukov y Turriaga Bradson para Viryukov Turriaga de nuevo Viryukov lanzamiento de tres de Viryukov falló el rebote para Yeti Canin los dos Petrovic al contraataque Drasen tropezó personal de Fernando Romay Fernando Romay alcanza su segunda falta personal han transcurrido ocho minutos de partido y Fernando Romay es el jugador con más faltas personales en el equipo madrista lanzamiento triple de Zichitanin se salió y balón que favorece al conjunto madridista el Real Madrid que ha salido con una gran agresividad y una muy buena defensa individual sobre todo porque hay momentos en los que adopta la defensa de zonas pero cuando se convierte en individual su anticipación le está dando recuperaciones de balones resuelve mejor cuando puede desarrollar el contraataque en el básquet ofensivo estático tiene más problemas y parece que en estos primeros minutos el arma fundamental del equipo blanco ha de ser una vez más el contraataque Alexander Petrovic para Drassen tiene problemas Drassen ante los marcajes y nuevo triple de Alexander Petrovic el segundo consecutivo que convierte el mayor de los Petrovic Alexander Petrovic sigue la ventaja del Real Madrid 24-17 Fernando Romay la cuarta de DIVA problemas en los yugoslavos con sus hombres altos cuando se van a producir dos cambios esta es la repetición de la jugada se sientan DIVA y Petrovic y vuelve entran en cancha Arapovich con el número 14 y Faspal con el número 13 uno de los nuevos hombres incorporados por Chosik a la selección bueno tenemos a Fernando Romay al lanzamiento de dos tiros libres convirtió el primero el Madrid se marcha en el marcador 25-17 segundo lanzamiento para Fernando Romay cuatro puntos para el pivo del Real Madrid Alexander Petrovic para su hermano de nuevo combinan el juego los dos hermanos Petrovic es el joven Paspal lucha con los hombres altos madridistas Virukov estaba prácticamente solo Iturriaga Sprix Virukov poniendo un poco de orden Bradson lanzamiento de Bradson y dos nuevos puntos perfecto ese lanzamiento de Brad Branson a la media vuelta dentro de la zona que permiten al Real Madrid colocarse con una ventaja de 11 puntos 28-17 Titichanin Paspal Alexander Petrovic para Titichanin se hizo daño según parece Sprix lanzamiento para Paspal cayó ante Fernando Robay rebote para el Real Madrid Virukov Sprix cayó Titichanin y Larne Sprix anotó completamente solo y se establece una nueva ventaja una nueva máxima ventaja en el marcador ahora es de 13 Real Madrid 30 Yugoslavia 17 con Petrovic al ataque lanzamiento de Petrovic ese balón lo recupera Juan Manuel López Iturriaga hay un pequeño desconcierto y al final José Virukov que da tranquilidad al juego el Real Madrid está ofreciendo uno de los de los momentos de mejor juego que ha tenido a lo largo de la temporada primer triple de López Iturriaga 33 17 casi casi una sorpresa que el Madrid vaya ganando por 16 puntos a la selección de Yugoslavia cuando llevamos poco más de 9 minutos los aficionados que llenan este palacio de deportes están disfrutando de lo lindo es Titichanin para Arapovich Alexander Petrovic Paspal lanzamiento triple y canasta Dibak el único hombre con cuatro faltas hasta el momento está en el banco Petranovic su compañero lleva una también en el banquillo Paspal y finalmente Arapovich se aprovechó y a corta distancia 33 22 en el marcador Fernando Romay doliéndose de un golpe en el rostro ayer también tuvo problemas con su mano vamos a ver si el pivot del Real Madrid logra restablecerse al parecer no porque se está preparando Rafael Rullán el capital madridista para incorporarse al juego lo cual supondría un handicap para el Real Madrid porque Fernando Romay se ha mostrado bastante superiéndose superior a los pivots de Yugoslavos en ambas zonas ahí tenemos la repetición del golpe que recibió Fernando Romay y que de momento va a apartarle del juego en su lugar el capital madridista Rafael Rullán ahí tenemos al capital madridista Rafael Rullán el primer jugador el primer recambio que introduce Lolo Sain debido a la lesión que ha sufrido Fernando Romay es Birukov Rullán Birukov y Turriaga en zona la selección yugoslava lanzamiento de Rullán fue rápidamente el rebote porque se dio cuenta que había quedado corto Titi Chani lanzamiento del yugoslavo el rebote para Arapovich y personal personal de Rafael Rullán la primera falta serán dos lanzamientos de tira adicional para el pivot de la selección yugoslava Franjo Arapovich un jugador que mide 2'15 y que pertenece al actual campeón de Europa la Cibona de Zagreb un hombre que estaba haciendo la mili y que ha conseguido permiso de las autoridades yugoslavas para venir a este torneo de Navidad anotó su segundo lanzamiento 33'23 minuto 11 de este primer tiempo de la final del torneo de Navidad que transmite Televisión Española por la primera cadena vale la canasta triple de José Birikov y además personal de un jugador yugoslavo vamos a ver la repetición de este triple concretamente de Trasan Petrovic trató de interceptar el lanzamiento de Birikov cometió su primera falta personal y oportunidad para que Birikov consiguiera cuatro puntos no fue así y balón para el conjunto yugoslavo Razen Petrovic para su hermano Alexander lanzamiento de Alexander otro nuevo triple para Alexander Petrovic ya lleva tres ha conseguido nueve puntos y los nueve con tres lanzamientos triples es Iturriaga Bradson Iturriaga muy bonita la jugada vale la canasta de Juan Manuel López Iturriaga y falta personal de este hombre Páspal vamos a ver la repetición el corte de Juan Manuel López Iturriaga y cuando realiza la bandeja le entra Páspal y comete falta personal sobre el jugador madridista lanzamiento adicional para López Iturriaga que convierte Real Madrid 39 Yugoslavia 26 Titi Chanin Razen Petrovic cruza el balón para su hermano Titi Chanin Razen Petrovic para el joven Páspal que introduce el balón consiguiendo su primera canasta de dos puntos lleva cinco puesto que antes logró un triple Bradson solo no perdona Razen Petrovic Arapovich salió Rullán falló el rebote de nuevo para Arapovich y personal del capitán madridista la segunda falta personal de Rafael Rullán el Real Madrid que está jugando unos momentos álgidos en su juego con un alto porcentaje de eficacia en su baloncesto ofensivo y una muy buena defensa tiene en contra el poder reboteador del equipo de Bolado que a la larga del partido podría plantearles serios problemas poder reboteador que se centra en este jugador que está lanzando a la canasta a Arapovich anotó el primer lanzamiento también el segundo 42 30 12 puntos es la ventaja del Real Madrid en estos momentos Sprix Rullán falló Rafael Rullán el rebote finalmente para Birukov dos puntos más para el base del Real Madrid Razen Petrovic perdió la pelota no está haciendo demasiado Razen Petrovic que lleva cinco puntos ha fallado dos tiros libres y ha convertido dos de sus cuatro lanzamientos es Birukov Iturriaga Sprix se escapó muy bien se ha quedado colgado Larry Sprix tras la personal de Paspal nuestro realizador Francisco Sastre nos ofrece la repetición aquí la tienen espectacular una vez más Larry Sprix ganó muy bien la posición Larry Sprix fue objeto de falta personal por parte de Paspal segunda falta personal de este jugador yugoslavo un joven jugador yugoslavo de tan solo 20 años serán dos lanzamientos de tiro libre para Larry Sprix que hasta el momento ha anotado 11 con la transformación del primer tiro libre ya son 12 45-30 15 puntos de ventaja para el Real Madrid que ha comenzado dominando el marcador desde el principio también anotó Larry Sprix su segundo lanzamiento libre City Channing Paspal Alexander para su hermano Drasen Petrovic jugada típica de Drasen Petrovic se va hasta el fondo de la línea y como en esta ocasión anota Bradson dos nuevos puntos para Bradson 18 lleva hasta el momento muy feliz Brad Branson en sus acciones ofensivas con 18 puntos en efecto el máximo anotador del Real Madrid y ahí está la réplica de otro jugador de la Cibona Danko City Channing personal de ataque de Larry Sprix la primera además es que Larry Sprix se la buscó había finalizado el dribbling vamos a ver la repetición ahí le tenemos como finaliza el dribbling y empuja a un jugador yugoslavo Drasen Petrovic escapa de Birukov y consigue dos nuevos puntos 48 36 en el marcador estamos a 5 minutos 30 segundos del final de esta primera parte los hermanos Petrovic solo se están manteniendo el pulso anotador de la selección yugoslava con 11 y 9 puntos 5 tiene Arapovic 2 Petrovic y 2 Divac y ahí tenemos dos nuevos puntos de uno de los Petrovic concretamente Alexander se aprovechó muy bien de la bajada de la lenta bajada del Real Madrid es Birukov ordenando esperando que Iturriaga corte por debajo del aro Iturriaga muy encima del Alexander Petrovic Rullan lanzamiento triple de Rullan y Canasta es la tercera canasta triple del Real Madrid Alexander Petrovic espera que se incorpore Arapovic Drassen falló su lanzamiento reboteó el propio Drassen pero el balón fue para el Real Madrid Birukov Jugada personal del Madridista falló el rebote para Spritz y personal de los yugoslavos Ziti Chanin la primera falta de Ziti Chanin este jugador que tenemos ahora en pantalla compañero de los hermanos Petrovic y Arapovic en la ciguena vamos a ver la repetición el rebote ofensivo es para Larry Spritz y la falta personal de Ziti Chanin cambio la selección yugoslava ha vuelto a la cancha Divac y se ha sentado Arapovic Emiliano un cambio quizá sorpresa sienta a Arapovic con dos personales y Chosy pone en pista a Divac que lleva cuatro faltas bueno yo creo que el Cosis quiere reservar también a su hombre más alto es un hombre que impone también su ley lo mismo que Fernando Romay en el Real Madrid y es consciente de que no solamente hay que dosificarle sus faltas personales sino también su esfuerzo su capacidad física de ahí que piense yo que el relevo está justificado en esta medida Drasen Petrovic cogió el rebote tras el fallo de Sprix Ziti Chanin Alexander lanzamiento triple de Alexander Divac al rebote finalmente fue para Sprix largo para Iturriaga asistencia de Iturriaga a Bradson canasta y personal de los yugoslavos vale la canasta de Branson y falta personal de Drasen Petrovic la segunda falta personal de la estrella del conjunto de la selección yugoslava Drasen Petrovic 20 puntos ya para Brad Branson máximo anotador del partido y con esa oportunidad para sumar un nuevo punto falló recuperó el rebote Branson otra vez rebote para Brad Branson y falta personal de Alexander Petrovic la primera falta personal del hermano mayor de Drasen vemos ahí la repetición rebote ofensivo nuevamente para Brad Branson y por detrás Alexander Petrovic metió la mano acción de uno más uno para Brad Branson 54-40 14 puntos de ventaja para el Real Madrid Brad Branson al lanzamiento de nuevo falló rebote para Paspal y ataque del conjunto Yugoslavo perdió la pelota Alexander Petrovic escapa y Turriaga y finalmente que pase le dio la respira demasiado fuerte no podía alcanzarlo Juan Manuel López y Turriaga la tercera falta personal de Brad Branson al impedir esa penetración detrás de San Petrovic serán dos lanzamientos para el jugador número 4 de la selección Yugoslava futuro jugador del Real Madrid que esta temporada ha sido elegido mejor jugador europeo del año anotó Trasan Petrovic su primer lanzamiento de tiro libre 12 puntos en su cuenta segundo lanzamiento para Trasan Petrovic que alcanza ya los 13 puntos 54-42 12 puntos a favor del Real Madrid también volverá a la cancha otro jugador Kukoc Kesimir Chosic buscando ese 5 que permita a su equipo reducir las ventajas pero ahí está Larry Spreece consiguiendo dos nuevos puntos para el Real Madrid lanzamiento de 3 de Trasan Petrovic falló el balón salió fuera y favorece al Real Madrid es Birukov Turriaga de nuevo para Birukov Rullán personal finalmente entró la canasta personal de los yugoslavos del número 15 el número 15 Kukos es la primera falta personal de Kukos vamos a ver la repetición de esta jugada tan afortunada para el Real Madrid Rullán a pesar de la presión y de la falta personal de Kukos consiguió convertir ese lanzamiento y además tendrá a su disposición un tiro adicional transformó Rullán su lanzamiento 59 46 1 14 para el final Radovic Zitichanin Arapovic de nuevo para Zitichanin Kukok está aguantando la pelota corta balón para Zitichanin lanzamiento de tres del yugoslavo y ya de nuevo Birukov dirigiendo el ataque madridista Kuturriaga Rullán se escapó muy bien del número 13 Paspal que comete su tercera personal se empiezan a cargar los jugadores yugoslavos de faltas personales vemos la repetición la remontada con la línea de fondo de Rafael Rullán que acabó con la tercera falta personal de Paspal en un movimiento de Rafael Rullán que nos recuerda a los movimientos clásicos de los pibos esos movimientos que Rafa Rullán ha olvidado quizás por falta de tiempo en juego quizás porque Lolo Sain lo quiere utilizar fuera de la de debajo de la canasta Ketichanin Kukot Paspal Tapono Bradson Spriggs por el centro de la pista recogió la pelota casi casi perdida por Spriggs Virukov y Turriaga 15 segundos para el final Madrid buscará un lanzamiento agotando el tiempo 7 segundos Rullán lanzamiento de 3 falló el rebote para Paspal y se acabó el tiempo 61-46 vence el Real Madrid en esta final del torneo de Navidad en una primera parte en donde el poder ofensivo del Real Madrid ha sido muy superior al del equipo yugoslavo que no supo nunca superar esa defensa individual del equipo blanco que con gran agresividad y sentido de la anticipación dificultó mucho los movimientos del equipo que entrena Kresimir Kosi vamos a volver con unos instantes la conexión a Torre España para dar paso a la publicidad ahí están los dos cincos ha vuelto a la pista Fernando Romay de nuevo se repite el salto entre Romay y Arapovich los recordamos por parte de Yugoslavia Zitichanin Arapovich los hermanos Petrovich y el número 13 Paspal por el Real Madrid los dos norteamericanos Bradson y Spriggs Iturriaga Virukov y Fernando Romay Iturriaga Spriggs lanzamiento de Spriggs falló el rebote para Paspal Trasen Petrovich Kipichanin falló Bradson para Virukov Iturriaga asistencia muy bonita para Spriggs que anota los dos primeros puntos de esta segunda parte son ya 18 en la cuenta de Larry Spriggs que sigue de cerca Prat Bradson con 20 primero dos puntos de esta segunda parte y tenemos a la selección Yugoslava con Bradson Petrovich tratando de remontar la línea de fondo balón que favorece al Real Madrid contraataque López Iturriaga lo finaliza con un lanzamiento triple y el rebote es para Paspal Perdió Yugoslavia la pelota Iturriaga Spriggs hizo lo difícil y falló es Alexander Petrovich para su hermano se escapó muy bien de Romay y consigue dos nuevos puntos los dos primeros puntos de la selección Yugoslava a cargo de Trasan Petrovich con 17 máximo anotador Iturriaga balón interior para Romay Bradson solo ahí estaba Brad Branson solo bajo la canasta aprovechó la asistencia de Fernando Romay y dos nuevos puntos para el jugador más efectivo del Real Madrid Brad Branson 22 puntos Paspal y Pichanin Alexander Petrovich Arapovich se escurrió Arapovich recuperó el balón que estuvo a punto de perder lanzó Paspal Spriggs que jugada acaba de protagonizar el Real Madrid fabuloso Larry Sprit en esa asistencia por detrás de la espalda y Brad Branson consiguió su punto número 24 muy bien los yugoslavos Trasan Petrovich personal de Virukov valen los dos puntos de Trasan Petrovich la personal finalmente es de Iturriaga hay un cambio en la selección en Yugoslava vuelve a la pista Divac el joven jugador que lleva ya con cuatro personales desde los primeros minutos y se ha sentado Arapovich lanzamiento adicional para Trasan Petrovich tercer máximo anotador en el pasado campeonato del mundo de baloncesto con 248 puntos anotó ese lanzamiento adicional y Petrovich ya tiene su cuenta particular 18 3 minutos y medio de esta segunda parte 67-51 sigue la ventaja a favor del Real Madrid Romay cayó pero recogió su propio lanzamiento y consigue dos nuevos puntos ahora habla con Juan Manuel López Iturriaga tratando de que las acciones del Real Madrid tengan mejor final Brasen Petrovich Petranovic al rebote Romay y Arapovich finalmente el balón será para los jugoslavos ha decaído ha decaído un poco el juego en estos primeros 5 minutos de la segunda parte son estos minutos de cada principio de tiempo que son considerados como de tanteo y ya tenemos ahí a Trasan Petrovich driblando balón para Paspal intenta la penetración consigue la canasta y además se ha cargado con una nueva falta personal a Fernando Romay la tercera falta personal del pivote del Real Madrid tiro adicional para Paspal hemos visto la acción en la que Romay cometió su tercera falta personal lleva más de dos minutos el Real Madrid sin conseguir anotar una canasta falló Paspal y los jugoslavos saben que es un momento muy importante en su intento de remontar puntos de ahí que cada vez que se produce una acción quizá un poquito conflictiva salten del banco protestando Bradson Spriggs Bradson falló Bradson al rebote fue Iturriaga sin embargo Trasan Petrovich escapa ya y consigue dos nuevos puntos muy bueno muy bueno el cambio de ritmo de Trasan Petrovich su suspensión 20 puntos ya para el número 4 de la selección yugoslava que está rebajando diferencia 69-55 lanzamiento de Spriggs falló el rebote de nuevo para Yugoslavia Trasan Petrovich para Radovic la posición de la pelota será para Yugoslavia de los 9 puntos que lleva conseguidos esta selección Petrovich ha anotado 7 falló Spriggs Iturriaga se escapa el balón es para Bradson y personal de Radovic la primera falta personal de Radovic que malogró este contraataque del Real Madrid primera falta personal de Radovic jugador de la estrella roja ahí hemos visto la repetición y Prata Bradson dispuesto en la personal a realizar sus dos lanzamientos libres 69-55 anotó Brad Branson 25 puntos el pivot del Real Madrid segundo lanzamiento para Branson ahí anota también Brad Branson 71-72-55 Real Madrid por delante en el marcador cuando restan 13 minutos para la conclusión de este partido final del torreo de Navidad se metió Drasen Petrovic entre Virukov y Spriggs es personal del jugador del Real Madrid la tercera el balón el balón se pondrá en juego desde la banda aquí vamos a ver de nuevo la jugada repetida en el Real Madrid hay tres jugadores con tres faltas personales Romay Rullán y Larry Spritz paspal pone en movimiento el balón Radovic por el centro sirvió un buen pase a Arapovich pero no pudo cogerlo Virukov Iturriaga y Spriggs esperando la pelota la recibe Iturriaga Bradson Virukov Spriggs en posición de lanzar no lo hace y personal de Fernando Romay en ataque la cuarta primer hombre del Real Madrid que llega a las cuatro faltas personales primer jugador madridista que alcanza este número de faltas personales cuando ya tenemos a la selección yugoslava en funciones ofensivas con un triple fallado por paspal pero atrapó el rebote Radovic y consiguió dos nuevos puntos para la selección yugoslava es la quinta de Fernando Romay aquí tenemos de nuevo la jugada tocó Romay a Radovic que incomprensiblemente se hizo con un rebote justo al lado de los hombres más altos del Real Madrid lo que ha significado la eliminación de Fernando Romay recordamos que en el minuto 23 salió por cinco faltas el yugoslavo Divac y ahora ya al filo del minuto 27 el Real Madrid pierde a su techo es el segundo jugador que abandona la pista Divac y Fernando Romay entra en pista Rafael Rullán falló Radovic el rebote para Arapovich Paspal Radovic secuela debajo falló el rebote de nuevo para Yugoslavia Arapovich y de gancho transforma dos puntos 71 59 a favor del Real Madrid que está jugando en ataque es Rafael Rullán lanzamiento pese a la oposición de Petranovic y dos puntos para el capitán con dos primeros puntos de Rafael Rullán en esta segunda mitad 10 puntos en el haber del capitán madridista Petrovic 24 puntos lleva ya la estrella yugoslava el máximo anotador de su equipo y el segundo del encuentro jugada personal de Virukov falló el rebote para Paspal Rasen Petrovic está esperando el bloqueo de Virukov sobre Paspal se le sanciona con personal al base madridista es la tercera falta de Virukov cuando el público protesta la decisión de los colegiados ahí tenemos la repetición de esta jugada que ha provocado las protestas airadas del público que presencia en sitio esta final del torneo de navidad el partido ha entrado en una fase difícil y tensa ahí tenemos al conjunto yugoslavo jugando en ataque con Drasen Petrovic marcado como siempre por Virukov falló de nuevo personal se enfada Brad Bradson la personal es de Rafael Rullán la cuarta también después de un primer tiempo en el que no hubo ningún conato de lucha ni de ningún problema para los colegiados la selección de Yugoslavia está realizando un juego que ya hemos visto en otras ocasiones que está en principio beneficiándole puesto que el marcador las diferencias se van acortando Petrovic anota su primer lanzamiento hay un hombre en el Real Madrid con cuatro personales es Rafael Rullán 73-63 10 puntos de ventaja para el Real Madrid después de haber tenido una máxima ventaja de 18 a los 5 minutos de esta segunda mitad 69-51 ahí tenemos al Real Madrid con Rafael Rullán balón para Branson lanzamiento de Prat de Branson con falta personal si es de Arapovich sería la cuarta personal de Arapovich en efecto cuarta falta personal del tipo de la selección Yugoslava Arapovich anotó a Brad Branson el primer lanzamiento 27 puntos para este jugador y técnica vamos a ver a quien ha señalado técnica Arapovich Arapovich la quinta ha protagonizado una jugada que le ha ocasionado la quinta falta personal a este jugador que se dirige a su banquillo Arapovich dos hombres por lo tanto eliminados en las filas Yugoslavas Divac y ahora en esta ocasión este jugador que ven en primer plano jugador de la Cibona Franco Arapovich va a entrar en pista con el número 11 Brankovich un pivot de 2'15 del Zadar equipo que el próximo mes de enero jugará aquí frente al Real Madrid en partido correspondiente a la liguilla de la Copa de Europa serán pues dos tiros libres y posición de balón para el equipo blanco Branson anota su primer lanzamiento 28 puntos esa ha sido la transformación del lanzamiento que le faltaba de Brad Branson y ahora serán en efecto los dos lanzamientos a causa de la falta de la técnica cometida por Arapovich falló Bradson primer lanzamiento ahí va con su segundo falló y ya tenemos rápida el contraataque a Petrovich Spritz juego deslucido falta personal del recién incorporado Brankovich en estos momentos de juego Branco y de continuas personales el público muestra su apoyo una vez más de forma unánime hacia el Real Madrid estamos en el minuto 29 del encuentro 12 puntos 75-63 a favor del Real Madrid ahora son ya 13 tras el lanzamiento del tiro libre convertido por Spritz tras en Petrovich Radovic Paspal tras en Petrovich Paspal perdió Petranovic largo para Spritz se le fue y casi Larry Spieter se va contra el público el pase de Brad Branson llevaba mucha fuerza de todas formas Larry Spieter reconoce la intención de su compañero Brad Branson en un intento de controlar los contraataques madridistas va a volver a la pista en unos instantes Alexander Petrovich cuando aquí se produce el cambio la posesión del balón sigue en poder de la selección de Yugoslavia Alexander Petrovich para su hermano Drassen lanzamiento de Drassen Petrovich que convierte Larry Spritz el hombre más rápido en estos momentos del Real Madrid el balón técnica Lolo Sainz acaba de señalar el señor Ballesteros las protestas de Lolo Sainz han sido sancionadas por el señor Ballesteros con una falta técnica se ha perdido todo el ritmo del partido hasta el momento es una pena están siendo muy rigurosos los colegiados Drassen Petrovich transforma el primer lanzamiento de esta falta técnica después se pondrá en juego la pelota desde el centro de la pista 76-67 9 puntos todavía la ventaja del Real Madrid Paspal por parte de Yugoslavia pone en movimiento el balón Drassen Petrovich Paspal lanzamiento convierte estaba pisando la raya de 6'25 y la selección y la selección Yugoslavia se ha colocado a 7 puntos del Real Madrid 76-79 vamos a ver si valen estos 2 puntos de Larry Spritz no vale la canasta la personal es de Radovic la segunda el balón se pondrá en juego desde la línea de banda Virukov y Turriaga otra personal de nuevo de Radovic que ha cometido 2 seguidas ya son 3 las que ha cometido este jugador Radovic será ahora si un lanzamiento de 1 más 1 para Larry Spritz el partido ha entrado en una fase muy deslucida primer lanzamiento para Spritz no consiguió transformarlo ya tenemos atrás en Petrovic botando el balón abre para Paspal Alexander el Real Madrid colocado en zona lanzamiento triple y personal el bloqueo de Prankovic 1 más 1 para los hombres del Real Madrid los yugoslavos están empezando a hacer un poco de teatro de cualquier forma es una pena porque en esta segunda parte el juego está siendo muy deslucido ninguno de los dos equipos consigue coger el ritmo y parece que el único beneficiado de este juego está siendo la selección yugoslava pero es una pena porque en definitiva lo que queremos todos ver es un buen baloncesto un buen baloncesto que solo hemos podido ver en los primeros 20 minutos segundo lanzamiento que convierte José Virukov 7 puntos para el escolta base del Real Madrid 78 69 9 puntos para el Real Madrid tenemos a Paspal en la zona madrid está tapón de Brad Branson se lucha por ese control de balón lanzamiento desde la zona detrás a Petrovic y un nuevo rebote para el conjunto yugoslavo a pesar de tener tan solo a un hombre realmente alto como es Brankovic yugoslavia está dominando bastante bien los rebotes en el área en la zona del Real Madrid Paspal consigue anotar dos nuevos puntos quedan 8 minutos 50 segundos para el final de este encuentro rebote para Rafael Royan y dos nuevos puntos para el Real Madrid 80 71 aún quedan 8 minutos para la conclusión del partido vamos a ver si en esos 8 minutos estos jugadores que están sobre la cancha se dedican a jugar un baloncesto más lúcido es Brankovic personal de Royan la quinta Royan va a ser el segundo hombre del Real Madrid que salga por 5 personales con lo que se equilibran las cosas dos jugadores eliminados por parte del Real Madrid y otros dos por parte de la selección yugoslava ahí hemos visto la falta personal que elimina del juego al capitán madridista Rafael Royan vamos a ver entrará en juego el recién fichado Josep Cargol un jugador de tan solo 18 años 2 metros 4 procedente del Santa Coloma que debuta con el Real Madrid en el marco de este torneo internacional de navidad 80 71 9 puntos favorables al Real Madrid 8 minutos para la conclusión del partido dos lanzamientos libres para Radovic anotó el primero 3 puntos para el base de la selección yugoslava segundo lanzamiento para Radovic también convierte 80-73 Datsun solo ya no metió el balón para Sprip sin embargo lo perdió lo recupera yugoslavia Radovic Alexander Petrovic y canasta de Alexander Petrovic son los dos primeros puntos en este segundo tiempo de Alexander Petrovic y atención que la selección de yugoslavia se ha colocado a tan solo 5 puntos del Real Madrid a falta de 7 minutos para la finalización del partido cuando el Real Madrid había tenido una ventaja de 18 ese balón favorece a los discípulos de Kresi Milchocic y Lolo Sainz ha pedido tiempo muerto Lolo Sainz ha tenido que poner en pista al joven Josep Cargol el último fichaje que tiene una difícil misión puesto que sin apenas conocer a sus compañeros y el juego de su equipo deberá tratar de ayudar lo máximo en especial en la defensa y el Real Madrid ha entrado en el juego de desconcierto de la selección yugoslava ha perdido el ritmo la remontada en el marcador que ha efectuado el conjunto yugoslavo ha puesto muy nerviosos a los jugadores blancos que están fallando muchos lanzamientos cómodos ya tenemos a Yugoslavia con Drasán Petrovic es Alexander Petrovic personal de Bradson muchas faltas personales el Madrid lleva 21 por 26 sin embargo hombres importantes como son los Petrovic llevan tan solo 3 y 1 y ahí que no les importe seguir forzando transformó Alexander Petrovic el primer lanzamiento libre 80-76 a 4 puntos se ha colocado se ha situado la selección yugoslava y ahora a tan solo 3 80-77 7 minutos para la conclusión del partido Radson Spriggs es imposible la respeta ha querido sobrepasar a 3 jugadores yugoslavos que le estaban marcando lanzamiento triple de Drasán Petrovic pero el rechace favorece de nuevo a la selección yugoslava los hermanos Petrovic siguen organizando y controlando absolutamente el juego de su equipo falló Drasán están mucho más seguros los yugoslavos sobre sus posibilidades que los hombres del Real Madrid a pesar de que todavía dominan el marcador Alexander Spriggs junto a el personal de Larry Spriggs es la cuarta falta personal de Larry Spriggs los jugadores madridistas están muy cargados de faltas personales anotó Alexander Petrovic segundo lanzamiento para este jugador de 27 años falló rebote para Yushev Kargol es Virukov 80-78 6 minutos 17 segundos para el final Danson Virukov Danson Yushev Kargol reboteó y consigue sus dos primeros puntos Radovic Trasen Petrovic cada balón ahora va a tener mucha importancia interceptó muy bien Larry Spriggs José Virukov para Juan Manuel López y Turriega intenta la penetración y falta personal de Alexander Petrovic uno más uno para Juan Manuel López y Turriega que todavía no se ha estrenado en esta segunda mitad lanzamiento acertado de Juan Manuel López y Turriega nueve puntos en el haber del alero vasco 83-78 cinco puntos para el Real Madrid y ahora seis con la transformación del segundo tiro libre a cargo de Juan Manuel López y Turriega Alexander Petrovic lanzamiento de tres falló rebote para el Real Madrid cargol Larry Spriggs pide tranquilidad a sus compañeros ahora el Madrid intenta mover el balón dejando que pase el tiempo y Turriega falló tres hombres en el contraataque yugoslavo Drassen Petrovic delante del Bradson personal otro jugador al borde de la eliminación Brad Branson con cuatro también está Larry Spriggs dos lanzamientos libres porque estaba entrando a canasta para Drassen Petrovic 84-78 seguridad en el lanzamiento por parte de Drassen Petrovic 29 puntos a punto de conseguir la treintena ahí está 30 puntos para Drassen Petrovic 84-80 es Birukov y Turriaga Spriggs Birukov lanzamiento del madridista falló el rebote para cargol Spriggs y personal de Brankovic que va a lanzar dos tiros libres el Larry Spriggs 84-80 85-80 cinco puntos de ventaja para el Real Madrid aún quedan cuatro minutos para que termine este encuentro segundo lanzamiento para Larry Spriggs 21 puntos ya en la cuenta del jugador madridista Alexander Petrovic para Paspal estuvo a punto de cortar Birukov Alexander el balón hacia su hermano Paspal Alexander Petrovic tras el lanzamiento triple falló el rebote estuvo a punto de conseguirlo Branson sin embargo fue finalmente Radovic Alexander Petrovic esta vez sí triple de Alexander Petrovic los jugadores yugoslavos acercándose al Real Madrid emocionante final de este torneo de Navidad falló Spriggs Radovic muy tranquilos los yugoslavos moviendo la pelota sin prisa tras San Petrovic San Petrovic la personal para el bando del Real Madrid para Trachon será la quinta y va a ser sustituido por Alfonso del Corral el Real Madrid queda por lo tanto mermado de centímetros jugando va a jugar de pivots con Cargol y Larry Street 86-83 dos lanzamientos para el hombre y ha levantado a la selección yugoslava en estos segundos 20 minutos Trachon Petrovic constatando sus propias palabras cuando él dice que cuando juega que la selección nacional yugoslava para él es prácticamente casi toda su vida Lolo Sainz quiere poner en pista Alfonso del Corral que a un hombre más alto como puede ser alguno de los juniors que tiene sentados falló Petrovic el primer lanzamiento ahí va con el segundo este sí que logra transformarlo y son ya 31 puntos para el futuro jugador del Real Madrid 86-84 es del Corral un hombre cuya experiencia puede ser muy importante en estos momentos de apuro a pesar de la ventaja de dos puntos que todavía lleva el Real Madrid y Turriaga se la juega perfecto Juan Manuel López y Turriaga y Yugoslavia ha sido capaz de remontar 16 hace un par de minutos estuvo a dos puntos ahora las ventajas son de 5 y quizá aquí en este juego en esta acción se puedan recortar Paspal falló el rebote para Cargol Virukov está ordenando el base madridista a sus compañeros Siturriaga 14 segundos de posesión de balón para el Real Madrid no tienen prisa hemos entrado los últimos dos minutos de este partido lanzamiento de Alfonso de Corral se salió rebote y contraataque para la selección yugoslava Drasen Petrovic que lanzamiento de Drasen Petrovic cayéndose las protestas de Kresimir Chosik pueden provocar otra nueva técnica porque están siendo demasiado teatrales va a entrar en pista con el número 12 Zetichanin Chosik quiere buscar otro tirador experto en lanzamiento de tres actualmente tiene en pista a cuatro hombres bajos como son los hermanos Petrovic Radovic y ahora Zetichanin junto a ellos Brankovic el techo del equipo y posiblemente Chosik quiera buscar un lanzamiento triple y más presión en la defensa y esta es la jugada que más está repitiendo en estos segundos 20 minutos los lanzamientos libres transformó el primero falló el segundo rebote para Larry Speed que pide tranquilidad a sus compañeros le robó Trasen Petrovic la pelota a Pyrickov Trasen Petrovic pide técnica a Pyrickov es uno más uno que con su actuación disipa todas las dudas que se cerrían sobre el comportamiento de Trasen Petrovic frente a sus compañeros él dice que juega para ganar y ahí le tenemos rebote para Larry Speed y balón que favorece al Real Madrid mucha tensión a 1'25 para el final el equipo que juegue con más calma con más cabeza tendrá el triunfo a pesar de que el Real Madrid lleva cuatro puntos de ventaja la presión de los yugoslavos puede ser decisiva o también se pueden hundir si el Madrid consigue mover con orden la pelota es Alfonso del Corral saca el balón para afuera tratando de agotar el tiempo 10 segundos de posesión para el Real Madrid Virukov lanzamiento de 3 de Virukov que lanzamiento de José Virukov no llegó a tocar ni siquiera el hierro de la canasta y ahí tenemos atrás en Petra el centro de 3 de Petrovic se salió 48 segundos para el final sigue ganando el Real Madrid por cuatro puntos y Turriaga para Virukov presión de los hombres yugoslavos personal momentos tensos los que estamos viviendo aquí en el Palacio de los Deportes de Madrid en este encuentro final del torneo internacional de Navidad entre el Real Madrid y la selección de Yugoslavia con ventaja para el Real Madrid de cuatro puntos 89-85 siguen presionando los yugoslavos se escapa y Turriaga y dos nuevos puntos 91-85 últimos 20 segundos anotó Drasen Petrovic 15 segundos para el final 91-87 Cargol se salió el balón y personal de Zitichani estos lanzamientos de José Cargol pueden aportar la tranquilidad al Real Madrid anotó José Cargol que recibe la felicitación de Larry Sprit segundo lanzamiento para Cargol seguridad en los lanzamientos de Cargol 93-87 últimos nueve segundos de partido con Petrovic Petrovic que lo hace todo en su equipo y final final del partido con la victoria del Real Madrid por 93-89 bueno pues hemos visto a Petrovic que no tuvo su día mejor quizá en la primera parte en la segunda parte como habéis visto más un estilo como decía Lolo y Corbalá en el estilo yogurlavo que quiso enredar al Real Madrid que al final se hacía otra vez con esta edición número 22 de su torneo de Navidad me gustaría en estas conclusiones que apuntarais un poco vuestro mejor recuerdo del torneo de Navidad yo podría decir porque lo hemos emitido aquí la famosa rotura de tablero por parte de Sabonis el que vosotros queráis en tu caso Lolo has visto tantos que he visto he participado como jugador como entrenador muchísimo bueno yo destacaría muchísimas cosas del torneo de Navidad pero a mí para que la gente se quede un poco con la canción pues aquella North Caroline de Dean Smith que realmente fue sensacional y que jugaba un un chavalín rubio que había por allí que jugaba con North Caroline que se llamaba George Kahl que curiosamente después llegó a ser entrenador del Real Madrid que llegó justo en mi etapa que yo dejé el equipo y me convertí en manager y mi misión era encontrar un entrenador en ese momento que pudiera pues seguir una pauta para que el Madrid fuera campeón y me fui a por él gran fichaje gran fichaje bueno podría haber sido mejor porque yo creo que él él que ha demostrado a lo largo de su carrera como entrenador ser magnífico en la NBA le faltó un poco un poco de humildad en el en la competición europea ¿no? porque él siempre decía es que en la NBA en la NBA yo siempre decía no hables tanto de la NBA y tú desarrolla tu manera de ver el baloncesto que la tienes que es muy buena no te obsesiones con la NBA porque esto es diferente ¿no? y realmente lo podía haber hecho mejor si si hubieras estado un pelín más pendiente de lo que tenía que hacer ¿y para ti Corbalán? bueno yo creo para puntualizar una cosita yo creo que también a George Karl en aquella época pilló un Madrid muy en transición ya se había ya nos habíamos ido Rubián y yo y se estaba yendo ya pidiendo pistas ya de despegue la generación de Juanma de Romay y todo entonces el Madrid estaba buscando ya por todos los sitios cómo hacer otra vez otro gran equipo a mí lo que más me gustaba de aquí el trozo de Navidad era ver que en esas fechas todo oscilaba en torno a los partidos la gente el día de Nochebuena cenaba acomodándose a que acabara el partido nosotros poníamos los horarios para que nos diera tiempo a salir del partido y llegar a las 10 a casa y para los jugadores era maravilloso ver como cuando íbamos al pabellón se quedaban fuera casi la misma cantidad de gente que había entrado que eran unos 3.000 3.500 personas eran fechas llenas de cosas bonitas alrededor de un torneo que era muy exigente pero que todos sabíamos que si perdíamos bueno a nosotros no nos gustaba pero a nosotros no nos gustaba pero a nosotros no nos gustaba pero todos sabíamos que si perdíamos tampoco llegaba la sangre al río y yo creo que eso es lo que mejor recuerdo aunque desde el punto de vista puramente deportivo yo destacaría a Nozka Olaina y haber contado durante mucho tiempo con selecciones soviéticas y selecciones yugorlabas Nacho aquella selección de yugorlabas llegaron todos luego a la NBA o casi todos sí Diva Petrovic Tony Kukos los rivales y luego han triunfado la NBA Tony Kukos vino con 15 años la primera vez aquí a un trofeo de Navidad sí hemos visto a Diva delgadísimo Perasovic Kukos todos ahí bueno yo quería hacer el último apunte que este torneo de Navidad aparte de ser un clásico que luego sirvió para rendir pues homenaje a un gran jugador que ha tenido el baloncesto español el Real Madrid que ha sido Fernando Martín este torneo luego pasó a ser a llamarse memorial Fernando Martín para bueno conmemorar el trágico fallecimiento de un jugador que ha sido compañero que fue compañero de Juan y que fue jugador de Lono Sain durante muchos años Fernando Martín pues nada que os agradecemos a los tres bueno a ti Nacho te voy a ver todos los días pero os agradecemos que hayas estado aquí con nosotros en Televisión Española una de más muchas gracias a vosotros gracias por recordarnos esa etapa que es realmente bonita gracias y a ver si recuperamos ese torneo de Navidad ¿hay alguna posibilidad? yo creo que será difícil muy difícil yo ni he tocado lo que es posible de hecho se murió por la falta de disponibilidad de equipo y ahora ya no hay fechas tampoco y ahora tú dile a un equipo de la Liga Europea que venga a jugar un torneo amistoso a casa de un máximo adversario como el Madrid en aquella época el lancesto tenía cosas peores y cosas mejores y dentro de las mejores es que había todavía una cierta el querer fumar parte de un todo que la FIBA regulaba con una mano un poco magistral y bueno pues eso hizo posible ese torneo que no ha habido otro en el mundo ni lo habrá ni lo habrá pues por esa razón para nosotros fenomenal porque así cada año podremos hacer un programa recordando el torneo de Navidad siendo conscientes quizá un poquito nostálgicos pero también con mucho realismo de que no va a volver por lo menos de momento es muy difícil pero seguiremos disfrutando con estas imágenes de nuevo gracias a las leyendas del Real Madrid gracias a Nacho Calvo y queremos irnos pues como hemos empezado con la leyenda de jugador y entrenador jugadores ambos con la leyenda del Real Madrid y con María Calas desearos feliz Navidad y también feliz 2017 y gracias por vuestro apoyo a través de Twitter Facebook y todas las redes sociales que nos vuelven locos pero que apoyen muchísimo y por las ideas en este año de Conexión Vintas y hasta el año que viene gracias pues feliz Navidad siempre con ti sincera la mia preghiera de Conexión Vintas siempre con ti sincera de Conexión Vintas de Conexión Vintas de Conexión Vintas y sincera de Conexión Vintas de Conexión Vintas ¡Gracias!